Amigos de la revista de la UNA, estamos muy contentos de estar en la sala de cabildos del Ayuntamiento de León, en la visita que estamos realizando al presidente municipal, Héctor López Santillán, a quien le agradecemos mucho la hospitalidad. Alcalde. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Alcalde, pues nos ha tocado en suerte venirlo a visitar, sobre todo para platicar de este corte de caja, que significó la finalización de los primeros tres años de su gobierno. Los ciudadanos tuvieron a bien darle el voto de confianza para continuar otros tres años, pero son circunstancias muy concretas y muy particulares que se viven en esa coyuntura, porque son tres años que, si bien se ha platicado mucho, son insuficientes para un alcalde poder resolver muchas de las cosas, de la dinámica que impone una ciudad, pero en este caso ahora impone los retos de dar continuidad y dar resultados ya en el corto plazo. Y creo que es una parte importante que, me imagino, ya lo ha dimensionado. Sí, una pequeña prueba de esta exigencia y de esta urgencia es que a sólo 15 días de haber tomado protesta el nuevo ayuntamiento, ya se aprobó el programa de gobierno, un instrumento de política pública que permite inmediatamente detonar todas las acciones y las inversiones para resolver los problemas que hoy enfrenta el desarrollo de nuestro municipio. Un programa de gobierno que fue aprobado por unanimidad de todos los integrantes del ayuntamiento y agradezco la confianza de los mismos, pero sobre todo un programa de gobierno que va dirigido a resolver el principal problema, como tú bien lo decías. Es un programa cuya estrategia central es el de lograr la paz duradera en León, no solamente con el trabajo de los oficiales de policía, sino un programa que busca recuperar la paz a partir de la educación, a partir de un desarrollo sustentable, a partir de un ordenamiento de nuestra ciudad y de nuestro territorio, a partir de lograr mejores oportunidades de ingreso para los leoneses. Y todo esto se integra y se articula perfectamente bien para lograr recuperar la paz con un nuevo modelo de seguridad que hemos estado compartiendo con toda la ciudadanía. Estamos muy entusiasmados, estamos muy confiados de que las metas planteadas se lograrán de manera muy precisa, pero sobre todo estoy muy confiado de que los leoneses se estarán integrando a participar para que cada vez más seamos los que estemos participando en la solución y que la indiferencia no sea la que nos ayude o incentive el que los problemas no se resuelvan. Así que estamos muy entusiasmados en este segundo tiempo del partido, como le hemos llamado. Hay un tema fundamental y yo creo que ahí es donde habría que detallar un poco cuáles son las intenciones, los objetivos que tiene su gobierno en el tema de la seguridad. Eso es el tema, fue el gran tema durante las campañas, los candidatos lo sabían. Usted mismo cuando salió a pedir nuevamente el voto, creo que fue lo principal, fue el tema toral. Y entonces ahí estamos observando modelos distintos, propuestas distintas. Creo que hay una parte importante que tiene que ver con la participación también de los organismos de la sociedad civil que impulsan, que proponen, el engranaje que también se debe de tener en la estructura gubernamental para poder dar cabida a un nuevo modelo de policía. Platíquenos un poco de cómo se concibió esta idea y cómo se integró al programa de hoy. Era claro que las cosas no estaban resultando a pesar de los múltiples esfuerzos en tiempo, en recursos humanos y en recursos financieros, que no se estaban logrando los resultados que la población nos exigía. Así que nos dimos a la tarea de buscar nuevos modelos en el país y fuera del país. Y en este ejercicio de búsqueda y de reflexión, nos topamos con un modelo diferente en la ciudad de Morelia. E invitamos al creador, al diseñador de este modelo a que se integrara a nuestro equipo de trabajo como un director técnico, déjame decirlo, siguiendo con la analogía de fútbol. Este nuevo modelo es un modelo que busca atender de manera más eficiente al ciudadano. Estamos transformando nuestras comandancias en centros de atención a víctimas, lugares en donde se le pueda ayudar a la persona, no solamente a denunciar, sino también a atenderlo física, psicológica, jurídicamente. Y que a través de este modelo de atención podamos hacer un mejor trabajo de investigación y de inteligencia para poder ayudarle a la Procuraduría, poder colaborar con la Procuraduría, integrar mejor las carpetas de investigación y que éstas permitan al Procurador y a la Procuraduría obtener las órdenes de aprehensión para ir por los delincuentes, no a ver si se quedan encerrados, sino ya cuando vayamos por ellos es porque se van a quedar detenidos. Y también en este modelo estamos implementando los juzgados cívicos. Diríamos que estamos creando nuestro poder judicial chiquitito, estrictamente en el ámbito municipal, para resolver con autoridad los problemas de la convivencia urbana que tenemos todos los días. Conflictos de basura, conflictos de niveles de ruido, conflictos de cobranzas, conflictos de accidentes de tránsito, son muchos los temas que podríamos estar resolviendo de una manera más eficiente aquí a nivel municipal y con esto permitirle a la Procuraduría estatal poder centrar sus esfuerzos en otros temas que son más del ámbito de sus facultades y de sus responsabilidades. Este nuevo modelo es lo que nos tiene confiados porque buscaremos que la policía sea un policía más de proximidad, un policía de gestión, que el ciudadano vea en el policía no un represor, sino que encuentre en él a una persona que está dispuesta a involucrarse para ayudarle a resolver los problemas que tenga él en lo personal y en relación con su comunidad. Este nuevo modelo, ustedes podrán observar que las primeras acciones encaminadas a desarrollarlo se estarán materializando en este mismo año. No hay tiempo que perder y es parte de las ventajas de la continuidad. No hay curva de aprendizaje, no hay luna de miel, así que vámonos muy rápidamente a su realización. Correcto. Detecta usted varias oportunidades. Yo creo que lo primero que yo me referiría es a la estructura gubernamental. Hablaba usted recurrentemente durante los primeros tres años de la constante evaluación de sus subordinados, del gabinete, de la estructura municipal, que fueran todos hacia un mismo rumbo. Así es. Tomó decisiones en el ajuste. Algunos pudieron haber gustado, otros no. Pero, ¿está usted contento finalmente cómo quedó la estructura, la depuración que hizo usted mismo de su equipo de trabajo? El criterio fundamental tiene que ver con los siguientes aspectos. El primero, quiero funcionarios que estén cerca de la ciudadanía. Aquellos funcionarios que no tuvieron una buena relación con la ciudadanía, pues son los ajustes que se van a realizar. La segunda parte, funcionarios que hubieran aprendido a trabajar transversalmente en este modelo que hemos venido planteando. Había personas o hay personas que son extraordinarios en sus resultados, pero llamémoslos que son jugadores solitarios. Un poco transversal y que no habría curva de aprendizaje. ¿Tampoco era despedir por despedir? No, se trata de eso, sino se trata de que tengan la capacidad de poder dar resultados. Y los nuevos compañeras y compañeros que se están integrando, si ustedes platican con ellos, parecen personas que tienen años trabajando en la presidencia. Lo cual me permite tener la confianza de que este programa de gobierno podamos implementarlo y llevarlo a su realización inmediatamente. Este mismo 2018 verán ustedes muchas de las acciones ya incluidas en el programa de gobierno. Hay una parte importante que mencionaba sobre el contacto con la ciudadanía. Y también ahí yo quisiera preguntarle cómo ve ahora en estos próximos tres años la relación también con las organizaciones de la sociedad civil, la participación ciudadana que se da a través de ellas, el poder tener y ganar propuestas, tener una apertura muy concreta en ese sentido. ¿Cómo ve? Ha sido una de nuestras premisas fundamentales en el quehacer público, que la única manera de lograr la continuidad de las políticas es dejándolas alojadas en la ciudadanía con una participación e involucramiento de los ciudadanos. Me gusta hablar del capital social, que es esta capacidad de la sociedad de involucrarse en la solución de los problemas. Así que estamos promoviendo que cada vez haya más ciudadanos, que sean los verdaderos líderes y que entonces el gobierno se convierta en un facilitador. Nosotros estamos confiados en esta figura, no dudamos ni tenemos temores del involucramiento de la sociedad. Por el contrario, lo que queremos es seguir alentando la formación de la participación de los ciudadanos. Una participación que debe de ser preparada, que debe de ser inducida, que debe de procurarse con la capacitación. No se trata de traer ciudadanos a ver qué ocurrencias aportan, se trata de ciudadanos que a través de su preparación vayan especializándose en los temas, en el tema de la sustentabilidad, en el tema de la movilidad, en el tema de la seguridad tan complejo o el tema mismo de la educación. Se trata de que vayamos logrando que estos ciudadanos se especialicen y a través de esa especialización puedan aportar cada vez mejores soluciones, mejores políticas públicas. Y en ese momento, entonces, quienes estamos con la honrosa responsabilidad de trabajar dentro del gobierno, nos convertimos en unos facilitadores. Pero estos ciudadanos bien formados son los que nos aseguran que la ciudad no pierda el rumbo independientemente de quien esté al frente del gobierno. Un león es que siempre está interviniendo en las decisiones, está muy interesado y quiere su ciudad. Finalmente, alcalde, yo le preguntaría por un tema también importante en una ciudad como León, que está creciendo a pasos agigantados. Pero, mencionado usted, requiere un orden también, un orden urbano, un orden territorial, que de alguna manera los recursos con los que cuenta el municipio no se comprometan a veces con la extensión desmesurada de vivienda, de empresas. Esa parte, alcalde, ¿cómo la ve? La posibilidad de poder establecer no solamente el orden que a lo mejor puede haber en sus tres años de gobierno. Es un asunto que tendría que cimentar el futuro de la misma ciudad, ¿no? Sí, quedó contemplada en el programa de gobierno en lo que llamamos en el nodo de León, compacto, ordenado e inteligente. El propósito de esto es que León tiene la posibilidad de crecer sin extender su mancha urbana. Hoy tenemos una mancha urbana de 22 mil hectáreas, una mancha urbana que dentro de las mismas hay 6 mil 600 hectáreas de lotes baldíos, suficientes para soportar el crecimiento de León de los próximos 10 o 15 años sin extendernos un centímetro cuadrado más hacia la periferia. Así que el gran reto de León está cómo consolidar su mancha urbana y para eso hemos planteado en el programa de gobierno varias medidas. Una de ellas con incentivos para que resulte más atractivo desarrollar al interior del límite urbano y no hacia el exterior. Pero también con una política, con una serie de políticas que nos permitan asegurar de que este desarrollo particularmente orientado a la gente más vulnerable se dé dentro de la mancha urbana y no fuera de la misma. Es paradójico que estemos mandando a la gente más vulnerable, a la gente que tiene menos recursos, los estemos mandando a vivir cada vez a lugares más distantes, más remotos y sin servicios. De tal forma que los más vulnerables son los que terminan pagando mayores costos. Y ahí es en donde se genera una desigualdad, una inequidad, que por este sentimiento de injusticia, injusticia social, luego genera los conflictos que propician la comisión de muchos de los delitos en nuestra ciudad. Así que todo el trabajo, como ustedes pueden observar, va dirigido a recuperar el León en Paz que todos queremos. Nuestra política va orientada no solamente a un gobierno transparente y con buena rendición de cuentas. Nosotros vamos un paso más allá. Un gobierno abierto. Un gobierno abierto no quiere decir únicamente de que las puertas físicamente están, sino que toda la información que tenemos, no únicamente la financiera o la inversión que realizamos esté al alcance de los ciudadanos. Hay muchísima información que podría ser de gran interés para los ciudadanos, para que ellos mismos pudieran propiciar nuevas soluciones. Así que estaremos poniendo a disposición de los ciudadanos información sobre la movilidad, sobre la recolección de la basura, qué tipo de configuración tienen los residuos que se generan en la ciudad, cuáles son los horarios, cuáles son el consumo de energía eléctrica que tiene el municipio. Una cantidad de temas que, puestos en la mano de los ciudadanos, permitirían que el ciudadano pueda decidir y participar más efectivamente. Así que estamos ahorita en un proceso de integración a través de las tecnologías de la información para que toda esta información esté bien archivada, clasificada y después en un segundo paso ponerlo a disposición del ciudadano de una manera accesible, no sólo para que la imprima, sino para que pueda descargar esta información y puedan jugar, en el buen sentido de la palabra, con esta información ya fuera del sistema de las bases de datos y con esto puedan tener una mejor comprensión. Obviamente, para llegar a este nivel, tenemos que asegurar que todos nuestros procesos estén estandarizados, que toda la información financiera esté homologada, que sea comparable, que sea comprensible, que la información de las compras, de las adquisiciones, pero también de la movilidad, de las luminarias, de los residuos, esté sistematizada para ponerla de fácil alcance y comprensión a los leoneses. Y con esto, pues obviamente el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, está implícito atrás de toda esta política que permita un mayor involucramiento de la sociedad. Al final del día, Javier, lo que queremos es que más ciudadanos participen de lo público y en esa participación de lo público, logremos todos ser parte de la solución y no ser parte del problema. Gracias Javier, gracias, un gusto tenerte aquí en esta sala, que es el lugar en donde se definen los rumbos y las principales políticas para el desarrollo de los leoneses. Esta es su casa.